La Secretaría de Educación a través de la Subdirección General de Educación en Casa y la Asistencia Técnica del Programa Capaz y Alternativas de la Cooperación Alemana GIZ nos presentan La modalidad de educación en casa aprobada bajo Acuerdo Ejecutivo 1367-SE-2014 ¿A qué llamamos educación en casa? Es una opción educativa flexible y válida de aprendizaje brindada a través de una atención personalizada e integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes por medio de un tutor o tutora, facilitador o facilitadora en el contexto del hogar o en espacios comunitarios fuera de los centros educativos tradicionales ¿Cuál es el objetivo de la modalidad de educación en casa? Garantizar el acceso a la educación en los tres niveles educativos Prebásica, Básica y Media ¿A quiénes se les prioriza el acceso a la modalidad de educación en casa? 1. Educandos en las edades pertinentes 2. Todos aquellos educandos que sean matriculados por disposición de sus padres o madres de familia 3. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con una discapacidad o enfermedad física o psicológica temporal o permanente comprobada 4. Los que desarrollen actividades extracurriculares en diferentes campus de representación nacional o internacional de nuestro país 5. Aquellos en situación de migración irregular o en contextos vulnerables ¿Quién puede ser tutor o tutora o facilitador? 5. Una persona adulta o mayor de 18 años con un nivel de formación académica que acompañe el proceso de aprendizaje de los estudiantes 6. Condiciones mínimas que requieren los educandos para el proceso de aprendizaje 6. El educando debe tener un espacio de trabajo propicio y adecuado 7. Además debe tener una mesa o escritorio, silla, pizarra, textos por áreas curriculares, cartillas didácticas, cuadernos de trabajo del estudiante, lápices de tinta, grafito, borrador, computadora, conectividad a internet, portafolio del educando y un horario establecido de clases diarias 7. ¿Cómo certificar un centro educativo para que pueda brindar la modalidad de educación en casa? 8. Los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales que acrediten competencias al educando en los tres niveles educativos deben estar autorizados y legalmente constituidos y ser registrados en el módulo de casa a través de la plataforma de SASE, conforme a los lineamientos correspondientes con base a ley 9. Como es el proceso de evaluación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esta modalidad, el proceso es igual al nivel presencial a través de exámenes parciales y presentando el portafolio del educando con las evidencias respectivas para su calificación Esta modalidad queda a disposición de todos los educandos que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos y la voluntad de los padres y madres de familia que junto con los maestros brindaremos a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país para hacer de Honduras una gran nación Secretaría de Educación, Subdirección General de Educación en Casa, Cooperación Alemana GIZ